Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa Docente Julio César Sánchez López Los valores Primaria, Desarrollo Personal ¿Cómo están mis estimados alumnos de primaria? Espero que se encuentren bien de salud en compañía de toda la familia. En primer lugar hay que dar gracias a Dios porque nos regala un día más de vida, porque estamos con la familia, con el papá, con la mamá, con el tío, los abuelos y toda la gente que nos quiere. Debemos de tener en cuenta las siguientes recomendaciones frente a la pandemia del COVID-19. Lavarnos las manos con abundante agua y jabón, utilizar la mascarilla y sobre todo la distancia respectiva. Ya lo sabes que la salud está en nuestras manos. Tenemos que ser responsables con cada una de nuestras acciones. Yo me quedo en casa. ¿Tú qué esperas? Quédate en tu casa. A continuación, un musical para tomar conciencia que todos debemos estar en casa. Adelante. ¡Habla, causa! ¡La fábrica! ¡Habla, causa! Ahora tienes que quedarte en casa. Ahora tienes que ponerte en pausa. Si no el coronavirus hoy te alcanza. La otra noche yo estaba mirando. Mucha gente por la calla andando. Ellos te burlaban vacilando. Pero terminaron carceleando. Prepara de esta noche nos quedamos en la casa. Si el coronavirus aquí no nos alcanza. Todos somos unidos por una misma causa. Así que ya lo sabes. ¡Quédate en casa! Muy bien, estimados alumnos de primaria. Luego de disfrutar de este corto musical. Es momento de tener nuestros útiles escolares para poder trabajar. El día de hoy el último tema de desarrollo personal. Tenemos nuestro cuaderno de desarrollo personal. Algunos libros, diccionarios de consulta. Nuestro lápiz para empezar a trabajar. Y si tenemos algún error está nuestro borrador. ¿Estamos con todos los útiles listos? Muy bien, es momento de iniciar nuestra clase virtual el día de hoy. Desarrollada con mucho cariño para ti. Adelante. Hola alumnos de primaria. ¿Te acuerdas del baúl Super Boom? Claro que sí. Es nuestro baúl mágico que nos trae todas las imágenes que hemos analizado en esta primera y segunda unidad. Hemos trabajado temas relacionados con la niñez. Relacionados con el papá, con la mamá, con los hijos, con los abuelos, con los integrantes de la familia. Y el día de hoy vamos a trabajar un último tema que está recargado. Sí, recargado de muchas características, emociones y nuevos conocimientos que vamos a descubrir juntos el día de hoy. Claro que sí. Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los valores. Claro que sí. De estos principios que orientan nuestra vida, nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas hechas y derechas. Es momento que me acompañes a desarrollar el día de hoy este tema preparado para ti. Hoy conoceremos los valores que practicamos en la familia. Las normas de convivencia que no debemos olvidar para la clase de hoy. Estar atento en la clase virtual dada por el docente. Indicar por el WhatsApp que ha recibido la clase virtual con la frase He recibido la clase de hoy. Enviar al WhatsApp personal las respuestas a las preguntas de la sesión dadas anteriormente. Enviar al WhatsApp personal las dudas que tengamos sobre la clase. Anita, ¿llegas muy temprano al colegio? ¿La puntualidad es un valor? Claro Miguel, soy muy puntual. ¿Qué son los valores Anita? Miguel, ¿ya no te acuerdas? Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia por un grupo social. Los valores. Para vivir en armonía entre los miembros de la familia, escuela y comunidad debemos practicar los siguientes valores. La puntualidad, la responsabilidad, limpieza, orden, honradez, solidaridad y respeto. Los valores. Vamos a hablar sobre la puntualidad, estimados alumnos. Presta mucha atención. La puntualidad es el hábito que todos debemos practicar diariamente, es decir, todos los días. Consiste en cumplir una obligación a la hora y fecha señalada, tanto en el colegio, en el hogar y la comunidad. ¿Cómo demostramos la puntualidad? Llegando temprano al trabajo, llegando temprano al colegio. La responsabilidad. Es el valor que nos permite cumplir nuestras obligaciones y deberes. ¿Cómo debemos practicar la responsabilidad? Asistiendo al colegio correctamente uniformado, nada de prendas que no tengan que ver con la institución. Llevando al colegio todos los útiles necesarios para poder trabajar. Cumpliendo con las tareas indicadas. Estudiar las lecciones diariamente. Clase hecha, clase aprendida. Llevando siempre en el maletín el control diario de control firmado. El padre de familia tiene que ser responsable de verificar las diferentes acciones positivas y negativas que su hijo ha cometido en la institución educativa. Cuidando el mobiliario del colegio y los servicios higiénicos. Debemos de mantener en buen estado la carpeta, la mesa, evitar, rayar, manchar, hacer agujeros o de cualquier otra índole. Respetar los símbolos patrios. Al momento de cantar nuestro himno nacional, debemos hacerlo con emoción, con fuerza, con perseverancia, que somos peruanos. Muy bien, ahora vamos a analizar la limpieza. La limpieza es la eliminación de todo lo inútil, desagradable y perjudicial para conservar la salud. El aseo consiste en la limpieza del cuerpo, de la casa, de la escuela y de los útiles. ¿Cómo demostramos la limpieza? En lo siguiente, bañándonos diariamente. Tenemos que bañarnos todos los días porque nuestro cuerpo elimina sustancias negativas. ¿Cierto? Cepillarse los dientes después de las comidas. Asistir al colegio con el uniforme limpio, con el cabello peinado, con los zapatos lustrados, tener las uñas recortadas y limpias. Cambiarse la ropa con frecuencia. Antes de comer y después degustar el baño, debemos lavarnos las manos con abundante agua y jabón. Y hoy que estamos viviendo la pandemia del COVID-19, tenemos que ser mucho más responsables. Lavarnos constantemente las manos por un periodo de 20 segundos a más. Mantener limpia el aula, el patio del colegio, evitando tirar los papeles al suelo. El orden. Consiste en tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Cuando tienes tus cosas en orden, las puedes usar con facilidad y en forma rápida. ¿Y cómo practicamos el orden? Mantener el dormitorio y la casa ordenada. Levantarte temprano para atender tu cama. Acomodar tus útiles, tus juguetes, tu ropa, que es cosa y responsabilidad de cada uno de nosotros. Conservar sus útiles en buen estado. Mantener el mobiliario del aula en orden. Conservar el orden en el aula y la formación. La honradez. La honradez es un valor que consiste en respetar lo ajeno y hacer recto en todos nuestros actos. ¿Y cómo demostramos esta honradez? No cogiendo las cosas ajenas sin permiso. Devolviendo las cosas prestadas. No malogrando las cosas ajenas. No falsificando firmas. No calumniando o culpando de mis faltas a otros. Decir siempre la verdad. Entonces la honradez lo demostramos con estas acciones. No falsificando las firmas. Devolviendo las cosas prestadas. Decir siempre la verdad. Refuerzo lo aprendido. Marca con una aspa los recuadros donde veas que se practique el respeto y la solidaridad. Si ves la solidaridad, tienes que marcar. Si ves el respeto, de igual manera. ¿Qué es la solidaridad? ¿Qué es el respeto? Tienes que contestar en tu práctica. Estimado alumno, luego de escuchar la clase virtual del día de hoy, tendrás que colocar en tu cuaderno lo siguiente. Anexo los valores en la familia, actividades, realiza un resumen sobre los valores en tu cuaderno, dibuja o pega los valores estudiados el día de hoy, realiza un resumen y mensaje de la historia presentada a continuación. Después de culminar tu actividad en tu cuaderno, no te olvides de enviarme un mensaje a mi whatsapp personal indicando tus datos. Gracias por su comprensión. Cuídate y no salgas de casa. Ya lo sabes, cuídate como el comandante, no saludándote de mano, como Paul cubriéndote la boca al estornudar, como Cubo lavándote bien las manos o como Dybala no tocándote la cara. Quédate en la casa, mi estimado alumno. Yo me quedo en casa y tú quédate en tu casa. Gracias, ahora más juntos que nunca.